Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad En todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Deja sin efecto la reforma educativa vía un memorándum Enviado a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda Ya firmé el memorándum para detener la mal llamada reforma educativa Atestigua el gobernador del estado Héctor Astudillo La ceremonia de cambio de mando de la 35 Zona Militar También pide esperar saber cómo quedan las leyes reglamentarias para la Guardia Nacional Pero adelanta, apoyo su funcionamiento Yo lo que creo es que siendo de un tan alto interés el tema de la Guardia Nacional Hay que esperar las definiciones La presidenta de Acapulco, Adela Román, se compromete a ser gestora ante dependencias federales y estatales Para dar solución a las 120 viviendas construidas por Sedatu Esto en la comunidad de Venta Vieja De nada sirve la remodelación de la playa Manzanillo y el paseo del pescador Si no hay una planta tratadora de aguas negras Ni vigilancia para evitar el ambulantaje en esa zona Opinó la representante del barrio de Manzanillo Que se ponga una planta tratadora de aguas negras para que no siga contaminando más Teniendo como meta un millón de pesos La mañana de este martes arrancó la colecta nacional de la Cruz Roja aquí en Acapulco Todo esto y más en Enfoque informativo ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, ¡qué privilegio! Gracias a Dios el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Una tarde soleada, calurosa, rica Aquí en el puerto de Acapulco y en Guerrero Estoy seguro que es completamente igual Y pues ya, viviendo intensamente, señoras y señores Esta Semana Mayor, esta Semana Santa Hoy es martes, martes 16 de abril Y bueno, pues como siempre Agradecido con Dios y con usted Y con usted, 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 usted Y también con usted El que sintoniza esta hora Desde luego el 89.7 FM El que nos vea y nos siga totalmente en vivo En la liga www.enfoqueinformativo.mx El que nos esté viendo también en vivo Y siguiendo en las distintas redes sociales Habidas y por haber En Facebook, en Periscope, en YouTube En Instagram, en Twitter Estamos literalmente en todas Gracias, 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 gracias De verdad Y aprovecho para desearles un excelente pues martes Y vamos a ir, señoras y señores Directitos a la información nacional Enfoque nacional Bueno, déjeme platicarle que Hace unos minutos El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Firmó vía memorándum Que fue dirigido directamente A la Secretaría de Gobernación A la de Educación Pública Y a la de Hacienda Este memorándum En donde literalmente ordena Dejar Sí, dejar sin efecto Las medidas que contempla La reforma educativa Esta reforma educativa Que ha sido tan Pues cuestionada Desde la época De Peña Nieto Y que Sobre todo Ha provocado Marchas Plantones Y todos los accesos Sabidos Y por haber Y que incluso Aquí en Guerrero Los estamos padeciendo Con los maestros Que afortunadamente Pues ahorita ya se fueron De vacaciones Pero créanme Que si no fuera por eso Pues los tendríamos Todavía Bloqueando Los tendríamos Manifestándose Marchando En fin Lo que acostumbran Estos señores De la CETEC Este memorándum Literalmente Ha sido Base de opiniones Encontradas Entre la sociedad Para unos Pues totalmente Incorrecto Que esta reforma educativa Se deje sin efecto Vía memorándum O sea Lo cual Según los expertos Podría tumbarse Con muchísima facilidad Desde luego Si alguien No estuviera de acuerdo En este memorándum Para Andrés Manuel López Obrador Pues esta Esta situación Se da Con el fin Básicamente De recomendar Que se reinstale A los maestros Maestros cesados Escúchate bien Todo 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 lo que dice Que se resta Se reinstale A los maestros cesados Que incluso Se les reconozca Todo el daño Que causaron Las autoridades Anteriores O sea Los culpables Fueron las Autoridades anteriores Por esta reforma educativa Que fue literalmente Aprobada Y que Pues Que decía Esta reforma Si mal no recuerdo Que los maestros Tendrían que ser evaluados Básicamente Para poder Pararse Ante un grupo Y en base A esa evaluación O a esa calificación Podría verse La manera De que pudieran Ganar Más dinero Pero ante todo La preparación Bueno pues hoy En esta cuarta Transformación Señoras y señores Esto va para atrás Lo ordena El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Voy con Víctor Hugo Robles Le va a ampliar Esta información Víctor Hugo Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria De Enfoque Informativo Efectivamente Este memorándum De Andrés Manuel López Obrador Está causando Curor A nivel nacional Derivado precisamente De esta firma De este documento Para pues Frenar la reforma educativa De Peña Nieto De acuerdo Con este documento Firmado esta mañana Pues Dirigido A Gobernación A Secretaría de Educación Pública Hacienda Esto para detener Y dejar sin efecto Las medidas que contemplan La reforma educativa Y la administrativa De Enrique Peña Nieto Mientras que el Congreso Resuelve la nueva reforma A la constitución En materia educativa El documento De Andrés Manuel López Obrador Recomienda Que se reinstale A los maestros cesados Que se libere A los maestros Y luchadores sociales Que injustamente Fueron encarcelados Y que también Se reconozca Todo el daño Que causaron Las anteriores autoridades Es decir Que haya una indemnización Para familiares De quienes perdieron la vida Luchando por sus derechos En este caso Oponiéndose A la reforma educativa Ante esta situación Hay diversas reacciones En contra de este documento Tomando en cuenta De que Desde el pasado viernes Andrés Manuel López Obrador Amenazó Con lanzar Un decreto Para echar abajo Esta reforma educativa Por el momento Por el momento Lanza este memorándum Para frenar Precisamente Esta aplicación En el país Sin embargo Los diputados Federales Y senadores Se oponen Precisamente Porque se está Lesionando los intereses Del país Se está perdiendo La constitucionalidad Y está También lesionando Los intereses De los propios Ciudadanos En este documento También del presidente Sostienen que Mientras el diálogo No culmine En un acuerdo Las otras instancias Del poder ejecutivo Federal Involucradas Dejarán sin efecto Estas medidas Por lo que dijo Lo siguiente Con esta música De fondo Del organillero Aquí En el despacho Estoy terminando De dictar Y ya firmé El memorándum Que dirijo A la secretaria De gobernación Al secretario De educación Pública Al secretario De hacienda Para Detener Dejar sin efecto Las medidas Que contempla La mal llamada Reforma educativa Todo esto Mientras En el congreso Se resuelve Lo de la reforma A la constitución A las leyes Para garantizar La educación Pública Laica Pluricultural Pluricultural Gratuita De calidad En todos los niveles Escolares Estoy aquí Recomendando Que se reinstalen A los maestros Cesados Que se libere A los maestros Y luchadores Sociales Que están Injustamente Encarcelados Y estoy Y estoy planteando Que se reconozca Todo el daño Que causaron Las anteriores Autoridades Que haya una Indeminización Para Familiares De quienes Perdió la vida Luchando por sus Derechos En este caso Oponiéndose A la Más llamada Reforma Educativa Bien Pues está Lo que señala El propio Presidente En torno a esta Incursión Del poder Ejecutivo A lo que es El poder Legislativo Que ha sido Rechazado Y también Se han invadido Las redes Sociales En rechazo A esta Pues Medida Que aplica El Presidente De la República Este memorándum Que pues está De acuerdo Con lo que señalan Los propios Pues Duchos En la materia Pues es totalmente Ilegal De acuerdo Con lo que dice José Ramón Cosío Dice que es Fácilmente Impugnable Este memorándum De Andrés López Obrador Sobre la Reforma Educativa Y también Señala Pues Que la figura Presidencial No tiene Facultades Para abrogar O derogar Reformas Constitucionales O leyes De ningún tipo Lo dicho A los maestros Del CENTE Está expresamente Prohibido Por la constitución En los artículos 49, 72 Y 89 De la fracción Primera Por lo que habló También el doctor Sergio López Ayón Sobre este tema Y califica Precisamente Como una Intromisión Precisamente Del poder Ejecutivo Al poder Legislativo Y que situación Que no puede ser Me deja Por lo menos Aforado Es un memorándum No es un decreto Es un memorándum En donde Él De manera Como una especie De carta Explica Que no se ha llegado A un acuerdo En materia De la reforma Educativa E instruye A que Se dejen Sin efecto Todas las medidas En las que Se haya producido La aplicación De la Llamada Reforma Educativa A ver El problema Es que Esas medidas Se derivan Del mandato Que tiene En este momento La constitución Y la ley Y las leyes En materia Educativa Entonces Lo que Él está diciendo Es que se dejen Sin efecto La constitución Y las leyes Eso me parece Que es Muy preocupante Que un presidente A través De un instrumento Que no cumple Con las mínimas Formalidades De un acto Administrativo Determine Que se pueden Dejar De cumplir Los mandatos Constitucionales Y legales Es tanto Como decir Que la ley No se cumpla En este mismo Sentido Opinó El congelador De la fracción De la Cámara De Diputados Federal René Juárez Cisneros Que manifestó Que el memorándum Que firmó El presidente De la República Carece De todo Fundamento Jurídico Ya que Él no puede Instruir O dejar Sin efecto Leyes Que han sido Aprobadas Por el Congreso De la Unión Pues dice Para hacer Efecto De ello Se debe De seguir Un proceso A través Del propio Legislativo Además De que se Trata De una Acción Unilateral Que siento Mal precedente Que pone En riesgo El orden Constitucional Así como El equilibrio De los poderes Las y los Diputados Del PRI Señala Un documento Enviado Por el Ex Gobernador Y ahora Diputado General René Juárez Cisneros Dice Que reiteran Que cualquier Reforma legal Tiene que pasar Primero Por el Congreso Y bajo ninguna Acción política Puede obviarse La representación Democrática Del poder Legislativo Y señala Que la reforma Educativa Y todas Las disposiciones Están vigentes Y en consecuencia Deberan ser Observadas Y aplicadas Por todas Las autoridades Actualmente Héctor Bueno Pues Ahí está No sé si tengamos El audio Paco De René Juárez No hay audio Bueno Simplemente Decirle a usted Que Como lo dice Andrés Manuel La mal llamada Reforma Educativa No estoy de acuerdo En esa parte De mal llamada Una reforma educativa Tiene que darse De acuerdo A los nuevos tiempos Es obvio Que el apostolado De la educación De antaño Se ha terminado Se ha concluido Eso pasó a la historia Se quedó allá En aquellos maestros Que fundaron Pues excelentes Perdóneme usted Profesionistas Hoy Todo es al vapor Hoy los maestros Lo que quieren es Trabajar Saliendo de las normales Pero trabajar Ya en las ciudades Ya no se quieren a ir O ya no quieren ir Viajar O a lugares Donde realmente Es necesaria La educación Por eso le digo Que se acabó El apostolado Pero tampoco quieren Pues pasar por exámenes Que son evaluatorios No son para Reprobarlos Para repobar No son evaluatorios Para decidir Pues obviamente Si están aptos o no Para pararse Frente a un grupo Hoy Al contrario Todo aquel Que se opuso A esta reforma educativa Se le tiene que pedir Una disculpa Según Andrés Manuel López Obrador Se le tiene que reinstalar Según Andrés Manuel López Obrador Y pues buscar con esto Hacerlos mártires Pobrecitos Porque realmente A pesar de que dejaron De trabajar Y de enseñar Que es para lo que se supone Que pasaron por una normal Y para eso estudiaron Pues hoy hay que aplaudirles Porque son héroes nacionales Vamos bien En el tema educativo Con esto voy a un corte Regresamos con más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Nájera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque informativo Guerreros En Twitter Como Para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 65 9730 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti La correduría Pública número 6 Te ofrece el 50% De descuento En todos los servicios En materia mercantil Comercial Y de negocios Damos Fe Pública Elaboramos Avalúos fiscales Y comerciales Te esperamos En la avenida Cuauhtémoc Número 146 Plaza Cuauhtémoc Interior 104 O comunícate Al 484 8926 WhatsApp 7442 1899 37 La correduría Pública Número 6 La mejor opción De confianza En Acapulco Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera De arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente Soy profesionista Independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Déjame recordarle Que hoy Hoy martes 16 Mañana miércoles 17 Y el viernes 19 En el restaurante Siete Leguas Diamante Se estará presentando Javier Carranza El Costeño En un show de noche Desde luego Donde arrancará a las 10 A las 10 de la noche Y donde usted puede pasar Una Pues unas horas Importantísimas De buen humor De risa De alegría Porque pues obviamente Para nadie es un secreto Que Javier Carranza El Costeño Es garantía En su show Reserve por favor A 74 44 62 0084 Repito 74 44 62 0084 En el restaurante Insisto El restaurante Siete Leguas En Diamante Hoy martes 16 Mañana 17 Y el viernes 19 Javier Carranza El Costeño En un show Está de lujo Voy ahora con Eduardo Salgado Porque mire Estamos ya en plena Semana Santa Y como usted sabe Jueves Viernes Hay lugares estratégicos Aquí en Acapulco En el municipio de Acapulco Donde la representación De lo que pasó En la etapa de Cristo Pues se hace Y se hace efectiva Y es ya de muchos años Donde los feligreses O incluso los ciudadanos Los turistas Van a ver Cómo se desarrolla Pues obviamente Estas escenas Y bueno pues hoy La presidenta de Acapulco Adela Román Tocó Que no se debe preocupar La ciudadanía Porque habrá vigilancia En estos eventos Que son los más importantes Y también le habla Sobre el tema De estas mal obras Que se hicieron Por parte de Sedatu Y que pues también Fueron hechos Palpables de corrupción Y bueno Ella se compromete A que tocará puertas Tanto a nivel federal Como estatal Para que se les haga justicia Le repito usted A estos pues obviamente Ciudadanos Que tuvieron La desfortuna De haber adquirido 120 viviendas Construidas por Sedatu Esto en la comunidad De venta vieja Nada más le adelanto Rápidamente el dato Sobre estas Este Viviendas Fueron literalmente Edificadas Sin medidas De protección civil Habitan familias Habitan familias Pero Están Perdónenme usted Totalmente mal hechas Eduardo Salgado Buenas tardes Hola don Héctor Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio El enfoque informativo En efecto Ya como usted lo comentaba Estamos entrando En las horas Días Cumbres De esta temporada De semana santa Pues Pero Vacacionar para algunos Periodos de reflexión Para otros más Esto en entorno A que se recuerda La pasión y muerte De Jesucristo De acuerdo a la creencia Católica En ese sentido Esta mañana En la entrevista Le preguntamos A la presidenta municipal Adela Romano Campo Pues de cómo serán Los operativos Y se brindará Vigilancia A estas representaciones Pues que ya se han vuelto Tradicionales En el puerto de Acapulco Específicamente En tres puntos Aunque se da en diversos lados Estamos hablando De la representación Del kilómetro treinta La que ocurre En Loma Bonita Y la que ocurre En Santa Cruz La alcaldesa de la Romana Afirmó que se estará dando Seguridad y vigilancia A estos puntos Hay que recordar Que lamentablemente El año pasado Justamente a medio Viacrucis En la colonia Santa Cruz Se suscitó Una balacera Muy cerca De este lugar Donde iban caminando Pues donde mucha gente Corrió Huyó Se creó el pánico Hubo terror Por parte de los asistentes La alcaldesa Agrega y adelanta Que se estará dando vigilancia Vecinos Que no va a haber feria Que va a haber La caminata Muy Con esa fe Que caracteriza Al pueblo De México De realizar Su peregrinación Pero no como se hacía antes Que lo están haciendo Para prever cualquier cosa Pero aún así Les vamos a dar seguridad Para que se desarrolle El evento religioso El ritual Que se acostumbra Con todo respeto Y con toda solemnidad ¿En el 30 La seguridad ¿Va a ser para los tres lugares? ¿En los lugares? Para todos los lugares Para todos los lugares El 30 Que es ya una tradición En Acapulco ¿Cómo? Loma Bonita Santa Cruz Hay muchas colonias Que han retomado Estas tradiciones Y queremos que se haga De la mejor manera Pero sobre todo Dándole seguridad A los peligreses Asimismo La presidenta municipal Afirmó De que si bien Se va a estar brindando Seguridad A la zona turística Del puerto de Acapulco Esta seguridad También se estará dando En las colonias populares Los recorridos Son permanentes Nos llegaron Más elementos Ayer Estuvimos platicando Con todas las instancias De gobierno Las tres instancias De gobierno En materia de seguridad Y Va a haber operativos No nada más En la costera No nada más En el área turística Que para nosotros Es prioritaria Porque Hay que darle seguridad Al turista Que es el que genera Empleo Para que esa derrama Llegue a las colonias populares Sino que vamos a andar Por todo Acapulco Los operativos En la mira Donde Bueno La gente por miedo Se calla Pero había Había este Va a haber operativos Permanentes Para que la gente Se sienta segura Esta parte De lo que comentó La presidenta municipal Referente al tema De la seguridad Sobre estas procesiones También sobre los vacacionistas También abundó De que en cuanto Al tema turístico Se espera Que a Acapulco Lleguen Más de 550 mil Visitantes Esto por la Por la conectividad Que hay con la ciudad De México Y también de la recién Inauguración De la carretera Siglo 21 Porque viene En el hasta bandera Porque ya ven que Ya lo agarraron De cantina Muchos jóvenes Y mucha gente Para estar viviendo Ahí Entonces se busca La seguridad Del visitante A esta parte Lo que comentó En la entrevista A la presidenta municipal Adela Romano Capo La alcaldesa Fue entrevistada Tras asistir A un recorrido A un encuentro Con pobladores De la localidad De Venta Vieja Esta localidad Ubicada A una hora Des pasando Cruzando la caseta De la venta De la autopista Del Sol Se trata De estas familias Que resultaron Severamente afectadas Por las afectaciones De Manuel E Ingrid Y pues De cierto modo La Sedatu El 2 de febrero 2016 Cuando estaba De titular Rosario Robles Fue Sedatu Inauguró Lo que son 120 viviendas A este predio Un fraccionamiento Que fue Construido En este punto Para estas familias Que resultaron Afectadas Desgraciadamente Don Héctor De Vitorio Está Proliferan Las deficiencias De esta construcción Hay muchas Anomalías En cuanto A servicios Públicos En cuanto A la falta De conectividad De accesos Carreteros Los pobladores De este punto No tienen Una fuente De empleo Local Por lo cual Tienen que Desplazarse Hasta este punto De la zona Urbana Del puerto De Acapulco Es mucho Traslado Como le comentaba No hay conectividad También se le agrega De que inclusive Hubo deficiencias En la construcción No se les dejó Espacio A estos Previos De estas casas Para que tuvieran Un patio O algún Este espacio A la redonda De estos predios Hay quejas Hay pues ineficiencias Escuchemos parte De lo que comentó Luis Miguel Santo Reynoso Quien es delegado Municipal De dicha colonia De nada Hasta el momento Porque no tenemos Un papel Que nos haga Bueno Del terreno En cuanto a escrituras Y en el mismo En el mismo problema Ahorita Aquí en la comunidad También tenemos Un detalle De que cuando Vino A medir Se vino a medir Cuando se vino A notificar No se midió A todos A todas las casas En esta comunidad Nos hicieron 120 casas Y a cada casa Pues Según nos habían informado Nos iban a dar Un espacio A una Hasta ahorita Al momento Se ha medido Por decir La mitad Se les midió Se les dio 300 metros 350 metros cuadrados Con toda su casita Y a la otra mitad Hasta la fecha No tienen Algunas casitas No tienen Ni un metro Más de la mitad De las viviendas Presentan este problema También otra cuestión Que se da Pues es la poca La ausencia De agua potable Se hizo la introducción De la tubería De todas estas Conexiones No obstante Pues no la hay No hay servicio Tienen Como comentaban Que tienen que pagarle A un ejido vecino Para que les pueda Proporcionar Agua de un manantial Y es así Como van sobre Sobre llevando Las actividades En el hogar Quien también habló Al respecto De estas problemas Y estas deficiencias Que se presentan En el sitio Es el jefe De departamento técnico De protección civil Municipal Jorge Maganda Salas Quien explica Lo siguiente Y este Pues ahora si que Terminaron Con muchísimas Deficiencias Como es Por ejemplo La colocación De biodigestores Que no están funcionando Están absorbados Se están tirando El ancho De las realidades Tampoco cumplieron El área hidráulica Del arroyo También Tampoco Está cumpliendo Entonces Aparte de eso Se detectaron Viviendas Que tienen ya Asentamientos Referenciales Y Y cuarteaduras La mayoría De los pechos Tienen Filtraciones De agua Muy bien Ahí está Lo que comentó Protección civil Municipal Reporta Pues dijo Asegura Que en su momento Dieron a conocer Estas deficiencias Quien habló Por parte De la CEDATU Fue Erick Yafet Bernabé Bonilla Jefe del departamento De vivienda Quien afirmó Que pues Aunque ellos Vienen llegando En esta nueva Administración Federal Pues retoma Todas las quejas Retoma Todas estas denuncias A fin de darles Solución Y canalizarlos Para darle Pues una respuesta Inmediata El dictamen Que están emitiendo La tarjeta informativa No tengo Conocimiento Vuelvo a repetir De lo que es 2018 para acá De esa De esa tarjeta Sin embargo Pues si se hizo De manera oficial Permítanme Llevarme El encargo Y revisar Si llegó A la delegación Pues analizarla Y poderles dar Ahí alguna Alguna respuesta ¿No? Les soy honesto Si me Cayó de golpe La información Pero sin embargo Estamos en disposición De poder atender Todas las solicitudes Ahí está La parte De lo que comentó El funcionario De Sedatum Federal Y pues también Quien estuvo presente Don Héctor Auditorio Fue Adela Romano Campo Presidenta Municipal De Acapulco Que pues recibió Todas estas Inconformidades Esas expresiones Por parte De los habitantes A lo cual También Como le comentaba Se suma Que hay un camino De terracería Que conectado De la caseta De la autopista Del sol Que lleva A este poblado No obstante Pues no está Pavimentado Están pidiendo Pavimentación Pero hay una norma Internacional Que dice Que pues un camino No puede Un camino De hacia un lugar O un poblado Pues no puede estar Conectado directamente A una autopista Pues lo cual Puede generar Algún accidente No obstante La alcaldesa Pues que también Recibe Estas inconformidades Y pues asegura Que será gestora Para dar solución Que pues hará El pendiente De lo que suceda Pues ella señala Que pues hubo Una injusticia Con estos habitantes El ayuntamiento Porque este es un problema De carácter federal La federación Le quedó mal A ustedes Y mi compromiso Como representante De ustedes Como presidenta Municipal Es que voy a hacer Un machetito De palo Que dicen Que no corta Pero mayuga Ahí les voy a estar Mayugando A mis amigos De todas las instituciones Para que nos ayuden A prestar Un servicio Digno A los habitantes De esta comunidad Ahí está Don Héctor Auditorio El escenario Que se da En este Fraccionamiento En venta vieja Estos Inconformidades Que pues esperan Los habitantes De este lugar Justicia La cual no le llegó Aun y cuando Todas estas construcciones Fueron parte De aquel viejo programa Denominado Plan Nuevo Guerrero Don Héctor Auditorio Este es mi reporte Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado De Eduardo Salgado Voy ahora con mi compañero Nacho Hernández Porque efectivamente Este pasado fin de semana Vamos el domingo El gobernador del estado Junto con Adela Román Pusieron en marcha La remodelación De lo que se denomina Playa Manzanillo Y el paseo Del pescador Bueno Todo ha quedado Precioso La verdad es que Mis respetos Muy bonito Aquí el problema Es lo que los mismos Vecinos de los barrios Están viendo Y como para cuando Una planta tratadora De aguas residuales En esa zona Y como para cuando La vigilancia Para evitar Que ese paseo No sea literalmente Como el Zócalo Un mercado Voy con Ignacio Hernández Adelante Nacho Buenas tardes Don Héctor Auditorio Buenas tardes Efectivamente El parque Y la playa De Sanillo Quedó Es como un pedazo Del paraíso Pero de nada Sirve la remodelación De esta playa Y el paseo Del pescador Si no hay una planta Trasadora pues De aguas negras Y es que hay que decir Auditorio Que la constructora Encontró Varias Tubos Hacia el mar Hacia esta parte De Marzanillo Y Playa Onda Y que ya corrigieron Pero me hicieron La planta tratadora De aguas negras Tampoco hay vigilancia Para evitar el ambulantaje En esta playa Que ya llegaron Algunos ambulantes Y hay hasta Personas Que hacen masajes Que llegaron de caleta Y caletilla Esto le exige La maestra Que vigile La maestra Marta Dircio Adán Ella trabaja ahí En el kinder De hace 38 años En ese kinder De Manzanillo Ese kinder Se llama María Elena Chánez Y ella representa Pues esta inconformidad En este legendario Barrio De Manzanillo Pues la verdad Aparentemente Muy bonita Pero hace falta Verdaderamente Que se de un cambio Que se ponga Una planta tratadora De aguas negras Para que toda el agua Que corre Y que cae Y que va directamente Al mar Sea tratada Para que no siga Contaminando Mas Y este Hace falta También De nada sirve Que este tan hermoso Todo Si no va a haber Una persona Que cuide el jardín No va a haber Contenedores Aquí hace falta Un recolector De basura Visiblemente molesta Consideró Que falta Mayor inversión Para que realmente Haya un cambio Profundo En este nuevo Atractivo Modernizado Ya lo quitaron Donde se va a poner La basura En la noche La gente viene Y deposita la basura En cualquier lado Porque Porque no hay Un contenedor Hace falta Realmente invertir Para mejorar El barrio No nada más Es Poner las cosas De manera aparente Sino realmente Dar un cambio Profundo En este caso Vuelvo a repetir Poner una planta Tratadoras de aguas negras Ya que toda el agua Cuando llueve Cae y va Directamente al mar Entonces De nada sirve Tanta belleza Si en la realidad En lo profundo No se da un cambio Porque se necesita Una buena inversión También demandó De la gente A que valore Este nuevo patrimonio Porque hay personas Que no cuidan Las jardineras Y tiran la basura No se desartoja Ya están llevando Las plantitas Que están ahí En los árboles O llevan a sus animales A sus perros Y desecan en todas partes Y no levantan Esa sociedad Pues quienes tenemos Un poquito de cultura Un poquito de educación Lo valoramos señorita Pero si necesita Mayor cultura Necesita que se den Cambios en las leyes Para quienes Quienes infringamos En la ley Seamos castigados Porque nada sirve Que esto sea tan hermoso Si realmente La gente viene Y depositamos La basura En cualquier lado Auditorio También hay que señalar Que hay Ocho marisquerías Alrededor de este parque De Manzanillo Ernesto García Moraga Estos invadieron Este lugar Era un parque Hace 20 años Ocurre que ya se quedaron ahí Y como en este nuevo parque Ya invadieron El nuevo parque Ya invadieron Los juegos infantiles Ya son tenederos de ropa De esas personas Que venden ahí Y además Pues se roban el agua Y se roban la luz De ese nuevo parque Modernizado Hasta aquí el reporte Muy buenas tardes Buenas tardes Nacho Nacho Hernández Mi comentario De hoy Voy a presentárselos Con mucho gusto Hoy Arranca en comentarios Nuestro amigo Alexander Hernández Vamos con él El comentario de hoy Muy buenas tardes Amigos de Enfoque Informativo Hoy contamos Con el paseo Del pescador El cual quedó De primer nivel Único en su tipo Dentro de los puertos Turísticos de México Con una vista A la bahía De Santa Lucía Que gracias a nuestros impuestos Se aplicaron Cerca de 80 millones De pesos Invito a todos Los acapulqueños A que cuidemos Este espacio No tirando basura Ni llevando perros Además Pedimos a nuestra Presidenta municipal Adela Román A que siga vigilante De que no se pongan Los vendedores ambulantes Y se mantenga La limpieza del lugar Así como que haya Seguridad permanente Para evitar Cualquier delito Que dañe la imagen Del lugar Y del puerto Y recuerden Hoy más que nunca Debemos de cambiar De mentalidad Si le va bien Acapulco Nos va bien A todos Les saluda Con mucho cariño Su amigo Alexander Hernández Nos escuchamos En el próximo comentario Vamos ahora Con Víctor Hugo Robles Le platica De la derrama Económica Que ya Pues se deja ver En esta semana santa Y que vaticina El propio secretario De turismo municipal José Luis Basilio Talavera Víctor Hugo Sí, gracias Efectivamente Ya se ven los hoteles Ya medios llenos Ya una capacidad Aceptable Ya las calles Se están vistiendo Precisamente De esta Efervescencia De semana santa Los locales Se están llegando En camiones Autobuses En vehículos particulares Y para ello El propio Pues el secretario De turismo municipal José Luis Basilio Talavera Dice que dejarán Una derrama económica De más de Mil cuatrocientos Millones de pesos Además de que se espera De una ocupación Hotelera ya En la semana mayor De más del noventa por ciento Durante esas Pues esas vacaciones Precisamente Acorde a lo que es La semana santa Hector Por lo que dijo Lo siguiente Bueno al respecto Les puedo informar A nuestros amigos Que me están escuchando Que Acapulco Estima recibir Aproximadamente Quinientos mil turistas ¿Sí? Con una derrama económica De mil cuatrocientos Millones de pesos Y con un promedio De ocupación Del setenta y Cinco por ciento En las dos semanas Que vamos a tener Esta de semana santa Y la de pascua Y también Respecto a Qué se está haciendo Por parte Del gobierno municipal Bueno la instrucción De la licenciada De la Romano Campo Fue de que Esto está lo que señala José Luis Brasilio Talavera Y también dice Que hay optimismo En las próximas horas Tomando en cuenta De que pues Ya también La propia caseta De la venta Están llegando ya De entre de veinte De veinte autos De entrada Por ocho De salida Situación que es Alentador Precisamente Para el sector turístico Por lo que dijo Lo siguiente Se tuviera Todo el equipo De servicios públicos Seguridad Turismo El área De también De salud ¿Verdad? Con módulos En puntos estratégicos De la zona turística Para atender Algunas emergencias Médicas En el caso De los servicios públicos Que no Dejaran de Atenderlos Como son El barrido Fino En lo que es El saneamiento básico Los puntos negros ¿No? Irlos atendiendo De que Erradicarlos Y por otro lado Bueno También Capama Está Llevando a cabo Su supervisión Donde haya Descargas Ahí está Todas las dependencias Se han sumado Precisamente Para pues Darle un buen servicio A los vocacionistas A los restauranteros Y por supuesto La vigilancia En este destino De playa También Quienes Se están poniendo A las pilas Son los Trabajadores Del volante Es decir Los transportistas De taxis colectivos Amarillos Y azul con blanco Quienes se han comprometido A no elevar Las tarifas En esta temporada De semana santa Como parte De las negociaciones Con los gobiernos Esto para no afectar Al sector turístico Lo señala El representante De los trabajadores Del volante Luis Miguel Santos El lema El lema de los transportistas Es cobrar la tarifa Que tenemos La autorizada Pero también El lema Que tenemos nosotros Hicimos varias reuniones Porque hay turistas Que no traen mucho dinero Y hay que prestarle el servicio Lo que traiga Y créeme que si se da Ayudar al turista Darle una Un buen trato Como identificarlo Ah mira Los compañeros de nosotros Los que no traen gafete Traen sus playeras Con el logotipo De la organización Y están plenamente Identificados Los que están En la zona de Amante Traen camisa Conocida como guayabera Y su gafete Su playera Con el logotipo De la organización Playera blanca Los transportistas Se comprometieron A no abusar Del turista Tomando en cuenta De que pues En cada temporada Quieren hacer su agosto En abril Y en esta ocasión Están pues Tomando en cuenta Esta negociación Precisamente Para que se dé Una buena imagen A este destino turístico Por lo que manifestó Lo siguiente Los transportistas Nos preparamos De dos maneras Dos semanas atrás Tuvimos reuniones Con todos los secretarios Generales Y empezamos a preparar Nuestro parque vehicular Darles una manita De gato Los que estén Pintados Aseados Y en el otro tema De los compañeros Revisar a los compañeros También mandarlos A que se corten el pelo Que anden uniformados Y los que son De la zona de amante Y con su Utilizan un uniforme Que es la guayabera Y un pantalón beige Y ver Explicarle Que es el momento De sumar Y darle un buen trato A los turistas Que vienen Pues bien Ahí está la promesa Ojalá y se cumpla Por parte de estos Trabajadores del volante No vaya a ser Que a la mera hora Quieran cobrar El triple O cuatro veces más Tomando en cuenta La calidad de turista Que se sube A su taxi Pues sí Ojalá Y así Pues obviamente Le digo con mucha franqueza Entendamos La participación De todos Absolutamente Los que tengamos El contacto directo Con los turistas De no robarles Y empecemos Desde los mismos Agentes viales Desde la misma situación Que se da Con los meseros Con las camareras Con Pues obviamente Los que tienen Directamente El contacto Con ellos Los que se los suben A las bananas A los parachutes En fin Toda la gente Que tenga que ver Con turismo Hay que tratarlo bien Y ya no le digo a usted Obviamente De los señores urbaneros Y también los taxistas Vamos a ir a una pausa No se vaya Regresamos con más En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-01-11 O al 74-45-86-73-32 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores La Correduría Pública Número 6 Te ofrece El 50% De descuento En todos los servicios En materia mercantil Comercial Y de negocios Damos Fe Pública Elaboramos Avaluos Fiscales Y Comerciales Te esperamos En la Avenida Cuauhtémoc Número 146 Plaza Cuauhtémoc Interior 104 O comunícate Al 484-8926 Whatsapp 7442-189937 La Correduría Pública Número 6 La mejor opción de confianza En Acapulco Enfoque informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos No tiene usted idea cuánto le agradezco de verdad el que se haya quedado con nosotros Y para que escuche usted la importancia que tiene el de poder conocer Pues lo que tenemos en el mercado aquí en Acapulco Sobre todo cuando vamos a adquirir un automóvil Qué condiciones óptimas tiene que tener Qué es lo que usted tiene que fijarse Poder saber diferenciar entre una marca y otra Y sobre todo pues obviamente comprar verdaderamente un automóvil En perfectas condiciones Está con nosotros Hemos invitado al gerente comercial de autos Jack Al señor José Antonio David Jiménez Al cual pues saludo con mucho aprecio José Antonio bienvenido a Enfoque informativo La primera pregunta que se me ocurre hacerte es Nosotros los Pues que queremos comprar un auto Tenemos que de alguna manera poder saber Cómo poder diferenciar entre saber Cómo está el mercado O sea porque obviamente marcas de autos hay por montones Hay unas con mucho tiempo Otras que de repente aparecen Pero al final Lo importante es la innovación Constante que debe de existir en los autos Y que a lo mejor Pues quienes tenemos un auto viejito Luego de repente cuando te subes a uno nuevo Dices híjole pues yo quisiera este Cómo poder distinguir todo esto José Antonio Claro que sí Héctor Pues antes que nada muchas gracias por la invitación Bienvenido Es un privilegio un honor estar aquí contigo A tus órdenes Muy amable La industria automotriz hoy en día demanda Cada vez autos más lujosos Más ligeros Con mejor innovación Mayor tecnología Hoy por esto puedo decir que la industria automotriz Ha crecido 4.6 para ser exactos En el primer bimestre del año Cuando se preveía Una disminución de un 6.1 La industria O sea cual revés Creció Así es es correcto Entonces esto bueno Convierte un compromiso mayor Para nuestra marca Agencia Jack Orgullosamente Manufactura mexicana Es una marca de origen ¿Aquí se produce en México? Se produce en Ciudad Según Hidalgo Tenemos una planta Que tiene capacidad Para producir 40 mil unidades Y pues lo más valioso Y lo que nos enorgullece Es de que son Manos con calidad mexicana ¿No? Manufactura mexicana Estas unidades son fabricadas Prefabricadas en China Y tenemos un centro de investigación Y desarrollo y tecnología En Tokio, Japón Un centro de diseño En Turín, Italia Eso nos convierte En una marca nueva Vanguardista Con conceptos No diferentes Pero si Con ese nivel de competitividad Que hoy en día La evolución automotriz Merece Y aceptamos el reto Llegamos para quedarnos Estamos compitiendo Contra los mejores Te puedo decir Que la tecnología Está al alcance De todas las marcas Nosotros como Compradores de autos Y lo decía yo Al inicio Bueno De repente ves tanta marca Muchas ya Pues conocidas Ya hasta se te quedan En la mente Y dices Pues no Pues yo ya me caso Con esta marca Pero de repente La tecnología De la cual tú hablabas ¿No? La tecnología De los cambios Que se van dando En los automóviles Y que al final Nos llevan a pensar Pues en tomar Una decisión Una decisión seria Porque al final Es el dinero El que va de por medio Son caros Sus autos ¿Cómo está más o menos En el mercado El tema de los autos? Claro que sí Llegamos con precios Muy motivadores Precios razonables De lanzamiento Nosotros sabemos Que la industria Se maneja A través de Los grandes conceptos De la teoría De las marcas Líderes En el mercado Hoy en día Pero también sabemos Que los conceptos Que nosotros Tenemos dentro De nuestra gama De autos Compiten en materiales Óptimos Toda la tecnología Toda la innovación Que hay dentro De ellos Y no cuesta más Tenemos alrededor De 47 Atributos técnicos En cada una De nuestras unidades Porque nuestras camionetas Están dotadas De toda De toda la vanguardia Y no tenemos Excepción alguna Por decir Esta es la básica Y esta es la equipada Todas traen Tecnología de punta Vanguardia Incluyendo Freno disco En cuatro ruedas Traemos sistema De frenado automático Tenemos Cámaras tridimensionales Lo que es en la 6-7 En fin Te puedo enumerar Una serie De tecnología Que realmente Cuando estás Arriba de un jack Demuestra realmente Lo que es El concepto De la diferencia Que hay entre una marca Y otra Pero hay algo importante Que tu acabas de decir Por ejemplo El frenado Yo en lo particular Cuando compro un auto Siempre busco mi seguridad Siempre busco El de preguntar Que tan De tecnología Tiene avance Este auto Que voy a adquirir Porque al final Pues La misma Tenemos que reconocer Que viajas en carretera O que viajas en una brecha O que viajas en la misma ciudad Y de repente Pues el frenado O incluso Las bolsas de aire O incluso Los sensores Que tu tienes Como para darte cuenta Pues si vas a golpear O no vas a golpear O sea todo esto Lo tiene tus Por supuesto Tenemos lo que es Tecnología De seguridad activa Esto denota Automáticamente Lo que es Un vehículo Inteligente Hoy en día Y De alguna forma Te quisiera Poner un ejemplo Nuestra Gran 6-7 Tiene una Cámara De visión Tridimensional Que detecta Objetos Y tiene un sensor Que automáticamente Hace que La unidad Frene Gradualmente Por si Tienes alguna Distracción Con el teléfono Algún X o Y Distracción Valga la redundancia Pues esta unidad Lo detecta Y frena Automáticamente Estos autos Yo supongo En esa alta Tecnología Y que como tú Dices vienen de China Pero que al final Se hacen ya aquí en México En Ciudad Según Hidalgo Pues me imagino Que también tiene que ver Mucho en el cuidado Del medio ambiente Si por supuesto Aquí la innovación De alguna manera Está enfocada En cuatro pilares Por decirlo En un futuro Se prevé Que se tenga La autonomía La automatización De cada vehículo Se tenga La conectividad Por supuesto Que hoy en día Es lo que busca La juventud Todo lo que es La actualización Verdad De los software En todos los centros De entretenimiento De cada unidad Los autos eléctricos Que ya están invadiendo Y se prevé también Una venta importante En un futuro Que también está trabajando YAC en eso Y por supuesto Lo que es La innovación Que de alguna forma Esto convierte En un compromiso Para YAC Verdad En todos los conceptos Que ha manejado Con todos los centros De YAC Store En la red Pues José Antonio David Jiménez Gerente Comercial De Autos YAC Aquí en Acapulco Yo si quisiera Te lo digo Porque te voy a visitar Porque estamos a nada De Y espero que se nos dé Primeros días contigo O con ustedes Más bien La adquisición La adquisición de unas Nuevas unidades móviles Para nuestro trabajo Y que de alguna manera Pues este Buscamos siempre Pues rendimiento Economía Pero también Seguridad Este ¿Dónde están ustedes Ubicados? Estamos ubicados En Boulevard de las Naciones 1400 Número 1400 Realmente la referencia Exacta Estamos prácticamente Un kilómetro antes Un kilómetro antes Del aeropuerto Ahí vamos a esperarte Con todo gusto Perfecto Para tomarnos un café Y bueno Y poder nos dar Pues obviamente Ahí un tour Con tus autos Y buscar la manera De que obtengamos El mejor automóvil Sin duda alguna Que va a ser así José Antonio David Algo que quieras agregar Si claro que si Hoy en día Este El producto chino Ha invadido Tenemos Un antecedente Récord De la industria De este país Con ventas Arriba de 28 millones Anualmente Seguido por Estados Unidos Que vende 17 millones Contra La industria De México Que vende 1.5 millones De autos Entonces con esto Que te quiero decir Que China está Compitiendo con lo mejor De lo mejor Literalmente China está En todo Así te la dejo Gracias José Antonio David Jiménez Gerente comercial De Autos Jack Enhorabuena Vámonos rápidamente Con Eduardo Flores Porque hoy ha arrancado La colecta De la Cruz Roja Aquí en Acapulco La encabezó La presidenta Del DIF municipal Y bueno Pues vamos a escuchar Adelante Eduardo ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Y un saludo al auditorio Así es Pues también como meta Un millón de pesos Pues la mañana De este martes Arrancó La colecta Nacional de la Cruz Roja Aquí en el puerto de Acapulco La encabezó Como tú bien lo dijiste La presidenta del DIF Adriana Romana Ocampo Así como este Pues la delegada En el estado de Guerrero La señora Susana Palazuelos Fue aquí en el Zócalo Porteño La colecta durará Todo el mes de abril Y se puede donar Desde un peso Hasta la cantidad Que uno desee Recursos que irán Destinados Para pues a esta Benemérita institución Romano Ocampo Detalló Que la Cruz Roja Está presente En las contingencias Que ocurren Aquí en el puerto de Acapulco Escuchemos a la presidenta Del DIF Municipal Hoy Como presidenta honoraria De la Cruz Roja Me compromete más aún Estar con ustedes Damas voluntarias Muchas gracias Por ese apoyo Que me comentaban En la mañana Por parte de Adriana Romano Ocampo Y por supuesto De la licenciada Adela Romano Ocampo Presidenta municipal De Acapulco Saben Que tienen Todo nuestro apoyo Que vamos a caminar Juntas Y juntos Para que este objetivo Se logre Para que ese millón De pesos Se rebase Que no sea un millón Que ojalá sea más Porque bien sabemos Que el trabajo Que hace toda la familia Cruz Roja No es fácil En este arranque De la colecta nacional En el puerto Participaron Todos los voluntarios De la Cruz Roja Así como Pueblo en general Ahí también La delegada estatal La señora Susana Palazuelos Entregó dos ambulancias Y un carro De rescate Con un costo De poco más De cuatro millones De pesos Para estos servicios Que se brinden aquí En el puerto De Acapulco Escuchemos a la señora Susana Palazuelos Hoy entregamos A la delegación De Acapulco Dos nuevas ambulancias Y un camión De rescate Que lo podrán ver aquí El valor total De esas unidades Es de cuatro millones Cinientos noventa mil pesos Este camión De rescate Tiene planta De luz propia Y las citadas De la vida Que es que se salvan Cuando están atrapadas Gracias En los cierres Todo eso se logró Gracias a los donativos Que decidimos Del señor gobernador Y del presidente nacional Pues ahí está el llamado Para los acapulqueños Cuando se topen A los voluntarios Que están participando En esta colecta nacional Pues donen Desde un pesos A la cantidad Que ellos quieran ¿Para qué? Para que esta Pues la Cruz Roja Aquí en el puerto De Acapulco Tenga todo lo necesario Y atender Pues las emergencias Que suceden día a día Héctor Auditorio Por otro lado Pues en estas vacaciones El Centro Cultural Faro Zapata Ubicado pues en la colonia Que lleva este mismo nombre Allá en la colonia Milena Zapata Arráncase fin de semana Los talleres culturales El primero es el taller De pintura al óleo El cual pues tendrá Una cuota de recuperación Inicia este domingo Veintiuno de abril Los talleres serán Los domingos De diez de la mañana A tres de la tarde Ahí en el Centro Cultural Faro Zapata También habrá El taller de Borey Dance Este inicia El veinte de abril Serán los domingos De las once de la mañana A las dos de la tarde También habrá El taller de dibujo Y este ya arrancó El lunes quince de abril Son los lunes Y miércoles De cuatro a cinco Treinta de la tarde También el taller Taller de pintura De pintura para niños Arranca el veinte de abril Que serán los sábados Y domingos De doce a una de la tarde También está El taller de guitarra Este también tiene Una cuota de recuperación Que inicia Este veinte de abril Los sábados Nada más De cuatro a cinco P.M. Igual tenemos El taller de Hip Hop Que es para los que Quieren este pues hacer Este o rapear Y este arranca El día de hoy El dieciséis de abril Del cinco A este Los martes Y jueves De cinco a seis De la tarde También Se tiene el taller De elaboración De hamacas Arrancó este lunes Y este será Los lunes Miércoles Y viernes De cuatro a seis P.M. Y pues ahí está Para todos los habitantes De colonias Como Ciudad Renacimiento Milano Zapata Vacacional Todas esas cercanas Que tengan a sus niños Y que quieran Mandarlos en estas vacaciones Pues ahí están Los talleres Algunos con una cuota De recuperación Pero la mayoría Son totalmente gratuitos El centro cultural Faro Zapata Está pues ahí Ubicado en la calle Catorce Mero atrás De un centro comercial De ahí Del boulevard Vicente Guerrero Y esquina calle catorce Pues ahí está la invitación Para los padres de familia Para que lleven a sus hijos A tomar estos talleres Culturales En el centro cultural Faro Zapata Muy buenas tardes Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Con esto Señoras y señores Esperamos haberle servido De verdad Como siempre Es nuestra mayor intención Invitarlos Invitarlos De verdad De manera muy humilde A que desde muy temprano Adquieran ustedes Su periódico Enfoque diario Este periódico Si este periódico Que está Pues obviamente Cambiando totalmente La forma de hacer Periodismo escrito ¿Por qué? Porque nosotros No somos de izquierda No somos de derecha Somos de verdad Responsables De lo que se escribe De lo que se Pues obviamente Se plasma En este periódico Y sobre todo Somos derechos Y eso Usted lo sabe muy bien Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio